Mar que te baña, que te diga a mi tierra, mar que eres con gusto de España. La mañana, la mañana, con el mundo por bandera, dorada, pues que aventura. La mañana, la mañana, con el mundo por bandera, que eres mi flora legendaria. Canté y me corté, feliz, bendita tierra canaria.